Un virus muy extraño está atacando a los Toilets, y al parecer también es contagioso. Esto es... Los helicópteros comienzan a caer, mientras los aliados huyen horrorizados, pero también los Toilets están huyendo. Al parecer hay Toilets Zombies en la carretera. Observamos a uno devorando a un cameraman, pero de pronto este cámara se levanta, y vemos horrorizados en lo que se ha convertido. El cámara zombie se lanza contra nosotros, y al huir vemos que el virus también afectó a Toilets gigantes. Una nave llega por nosotros, y podemos apreciar en la tablet que todo el mundo está infectado. La nave deja al protagonista en unas instalaciones secretas. Su objetivo es buscar el arma X-18. En eso un Toilet Zombie los ataca, devorando cruelmente a sus dos compañeros. El Toilet traga al protagonista, pero el Black Speakerman lo salva, sacrificando su propia vida. El cámara huye del zombie, solo para encontrarse al zombie científico justo enfrente. En eso un misil es disparado contra el enemigo. El científico se teletransporta, y antes de ser atacado por otro Toilet, el cámara es protegido por un escudo. Su salvador se teletransporta misteriosamente. Los aliados continúan por un pasillo infestado de zombies. Sigilosamente nos acercamos a una puerta, pero antes de ver lo que hay dentro un zombie nos ataca. Los otros enemigos nos atacan también, pero antes de que nos eliminen, somos rescatados por un Toilet. Los zombies comienzan a revivir, y corremos antes de que sea tarde. Los zombies están por derribar la puerta. Nuestro aliado les pone una barricada. Sigilosamente los aliados continúan su camino. En eso, parecen ver al Dark Speakerman. ¿Sigue con vida? Al bajar solo descubren la aterradora verdad. El zombie Speakerman los ataca. Nuestros aliados consiguen huir, cerrando puertas a su paso. Pero el zombie Speakerman ataca con sus bocinas. Y cuando consigue acorralarlos, la nave de los aliados lo neutraliza. Los aliados entran a un laboratorio secreto, en el cual podemos ver varios nombres. Entre ellos el de la agente Irani Rodríguez. Además vemos un póster donde nos muestran a los Drillmans. El arma X-18 por fin está en nuestras manos. Accedemos a los archivos de video, donde el Toilet científico activa sin querer el virus 19. Confundiéndolo con el controller que había desarrollado. Vemos que algo o alguien le cambió el USB a último momento. El cameraman muta y ataca al científico. Tomamos el USB cuando de pronto llegan los zombies. El astro Toilet se queda para distraernos. Antes de irnos vemos a un ser misterioso. Inteligencia puso el video en reversa. Y escuchamos lo siguiente. Finalmente llegamos a la nave. Mientras tanto el astro Toilet se encuentra con el ser misterioso. El cual dice lo siguiente. Y ataca al astro Toilet. Antes de poder hacer algo, el speaker zombie lo elimina. Y el ser misterioso dice lo siguiente. Desde la nave vemos como terminan con el astro Toilet. En la tablet nos alertan sobre una invasión a la base. Así que debemos apresurarnos con el arma. En nuestro camino conectamos el arma a la computadora. Conseguimos activar su Railgun. En eso la nave es atacada. Y caemos abruptamente contra el suelo. Al despertar, vemos al aterrador astro Toilet zombie. Y mientras recargamos nuestra arma, nos lanza un auto. Pero de pronto, alguien lo derriba. Es el jefe Toilet. El astro Toilet llama a su líder. Y ambos se disponen a pelear. Mientras tanto, el ser misterioso rapta a un Drillman inconsciente. Y pronuncia las siguientes palabras. Detrás de él, otro individuo lo observa. El científico zombie combate al jefe Toilet. Quien lo parte en dos. Pero el enemigo se regenera. La batalla se intensifica entre los dos jefes. El astro Toilet ataca al jefe y lo derriba. Pero nuestro protagonista lanza la Railgun a su núcleo. Y potencializa de nuevo al boss Toilet. El aliado consigue ventaja contra el científico. Pero este se teletransporta fuera de la escena. El jefe nos devuelve la Railgun. Pero antes de eliminar al astro, el Toilet lo captura y lo lleva lejos. El cameraman se incorpora y parece no ser afectado. En la tablet podemos ver a varios youtubers reaccionando. Y el mensaje los estamos observando a todos. Acto seguido vemos un llamado de emergencia. Varios zombies se emergen de la tierra. En eso vemos una escena secreta. El personaje misterioso abre una grieta en el multiverso. Y teletransporta al líder Clockman. De vuelta con el protagonista, este es teletransportado por la TV Woman. En una base con un campo de fuerza, los zombies se aguardan fuera del perímetro. Mientras caminamos por la base, podemos ver varios mensajes secretos. Como el que nos informa que la vacuna aún no ha sido descubierta. En los menús se ven varios creadores de contenido. Y algunos mensajes como, la inmunidad existe. Entramos a un transporte. El titán Speakerman parece prepararse para la pelea. Vemos algunos aliados ingresando al zombie recién llegado al laboratorio. La TV Woman toma el arma de nuestro aliado. Y le entregamos el virus al TV Man. Las computadoras comienzan a leer la USB. Pero el virus invade los sistemas de la base. Descubriéndola. Nuestro compañero es infectado. Y mientras escapamos, todos los zombies son liberados. Vemos al titán Speakerman luchando contra los zombies. Pero le están ganando en número. El zombie deja de atacar al TV Man. Y es transportado a la base enemiga. En eso el doctor de la plaga le dice. Y con su mano, infecta a nuestro aliado. Podemos ver al Drillman inconsciente. Mientras el doctor dice. El titán Speakerman finalmente es infectado. Y presenciamos su lenta y aterradora transformación. En eso llega el jefe Toilet. El doctor de la plaga aparece por unos momentos en la pantalla. Y nos llega un mensaje de la TV Woman. No eliminar al titán. Inmovilizarlo. El jefe Toilet lucha contra el enemigo. El Speakerman lanza misiles que el Toilet detiene con sus manos. Y con su núcleo, dispara al campo de fuerza. Dejando que los zombies entren a la base. Nuestro protagonista salva a un Toilet aliado. Y con su jetpack inmoviliza a un zombie. En las paredes, vemos más nombres de youtubers. Y al doctor de la plaga observando la situación. El cameraman sube a la nave. Mientras observa como su base es infestada por zombies. En una mina magnética, el titán Cámara y TV Man permanecen inmovilizados. Hasta que alguien llega por sorpresa. Los aliados aguardan en las afueras de la ciudad. Pero de los árboles se escuchan sonidos extraños. Son los Clockmans, que al inicio son vistos como hostiles. Después de un intercambio de golpes, escuchamos un ruido aterrador. El Toilet motosierra derriba árboles y ataca con sus feroces armas. Al parecer, varios youtubers han desaparecido en el bosque. El zombie acecha al protagonista. Pero este es rescatado por una bomba del tiempo. El líder Clockman se acerca. Y nos indica que tenemos poco tiempo. La horda de zombies es alertada. Y atacan a nuestros aliados. Pero de pronto, aparece frente a nosotros el doctor de la plaga. Y eliminamos al Toilet que sale detrás de él. El zombie motosierra es descongelado. Antes de atacarnos, somos rescatados por el jefe Toilet. Quien golpea con un árbol al monstruo y lo deja sin cabeza. Un misil a lo lejos golpea al jefe. El titán Speakerman infectado llega con el zombie Michael Jackson. El jefe consigue alejarlos. Y con sus mejoras elimina al zombie Jackson. El zombie titán Speakerman nos intenta devorar. Pero el jefe corta un brazo del titán zombificado. El doctor de la plaga drena la energía del jefe Toilet. Pero antes de que sea derrotado, aparece ante nuestros ojos un nuevo aliado. El titán Drillman combate contra el zombie Speakerman y este se retira. Mientras vemos como unos aliados escapan sospechosamente de la escena. Y aparece ante nosotros un TVman muy extraño. Que nos dice lo siguiente. Y nos muestra la ubicación de los titanes. El jefe devuelve el arma X-18 al protagonista. Y uno de los Drillmans transporta al jefe Toilet a la base 23. Un portal se abre en nuestros ojos. Y aparece un Toilet zombie con extremidades. El titán Drillman se enfrenta a esta amenaza. Mientras usa sus poderes para cortarle la lengua. Antes de que disparemos el arma, alguien o algo nos la quita. Al recuperarla somos devorados por el zombie. Dentro de su estómago, podemos ver varios aliados que también fueron tragados por el monstruo. Y nos disolvemos junto con ellos. El protagonista consigue salir del estómago del mutante. Y con el arma X-18 consigue eliminarlo. En eso ve al zombie Speakerman tomar a un Toilet como prisionero. De pronto aparece un zombie policía. El cámara lo distrae y avanza por la cueva. Encuentra a los Toilets prisioneros y los libera. Juntos escapan de la prisión eliminando zombies a su paso. Pero cuando el zombie policía los quiere detener. El Toilet híbrido toma el arma del aliado y se transforma. Combatiendo y derrotando al policía zombie. Conseguimos escapar de la cueva. Pero llega un enemigo conocido. Mientras tanto en otro lugar. El Doctor de la Plaga prepara el nuevo virus 19 para inyectarlo en su víctima. Un hombre taladro. Quien experimenta el horror de ser transformado. El Speakerman zombie elimina a uno de los Toilets. Lo que enfada al híbrido Cyborg. Varios zombies sacuden a la escena. Nuestro aliado forma un escudo alrededor nuestro. Mientras el Speakerman devora a uno de los suyos para generar un brazo nuevo. Y crecer en tamaño. El zombie mutante pelea contra el Toilet híbrido. Pero no está solo. Pues otro Toilet zombie lo intenta hipnotizar. El aliado es salvado por el protagonista. Al escapar de ahí el híbrido comienza a fallar. Regresando al arma que en su momento lo potenció. Mientras tanto vemos como el Speakerman zombie regresa a su estado original. Y parece debilitado por la batalla. El cameraman observa a una horda acercarse. Toma el arma y se prepara para luchar. Pero en eso es interrumpido por unas granadas con cuchillas. Una unidad especial de Speakermans llega para derrotar a los zombies. Y consiguen eliminar al zombie octopus con pantalla. En eso un zombie aspiradora llega y comienza a succionar todo lo que encuentra. Dos Speakermans consiguen aferrarse al suelo. En eso dos mechas especiales entran en acción. Se afianzan a la tierra y derrotan al enemigo. Los Speakermans escanean el arma que se encuentra tirada. Y un Speakerman nos noquea en el piso. Estos misteriosos Speakers toman a X-18 como prisionero. De pronto sus radares se encuentran a un zombie. Y deciden retirarse. Del suelo emerge un taladro enorme. No, no puede ser. El Titán Drillman está... Podemos ver un fragmento de cómo fue infectado el Titán Drillman. Sin nadie que lo pudiese ayudar. Un traidor observa escondido. Nuestro aliado despierta encerrado. Mientras los Speakermans examinan X-18. Toman el núcleo y lo guardan en una cápsula. El prisionero es transportado por la ciudad. Mientras vemos varios letreros en las calles. Al entrar nos ofrecen varias armas para equiparnos. Y una puerta se abre al fondo. Somos puestos en una arena de combate. Para saciar al Arch TV Man Zombie. Y entretener a los Speakermans. En eso aparece un aliado misterioso. Quien derrota al zombie. Y dice lo siguiente. Los Mecha Speakers aparecen en la escena. El aliado nos transporta a la zona de seguridad. Donde vemos la ubicación de los Titanes. Y nos equipamos con un exoesqueleto. Somos descubiertos por un Speakerman. Pero conseguimos derribarlo. De vuelta en la arena. Podemos ver las increíbles habilidades de nuestro aliado. Quien abre una grieta de teletransportación. Al entrar podemos ver todos los multiversos existentes. Y regresamos al nuestro. El protagonista emite un mensaje de ayuda. En eso aparece el Titan Drillman. Pero antes de atacarnos es distraído por un amigo. El Astro Toilet. Mientras tanto en la arena. El aliado misterioso recibe un mensaje del enemigo. Quien en su base se encuentra manipulando y mejorando al Speaker Zombie. Con un brazo biónico muy avanzado. El Doctor de la Plaga le dice. De vuelta en la acción. El Astro Toilet dispara al Titan. Preparamos el arma para mejorar a nuestro aliado. Pero el Drillman es más rápido. Lanzamos un coche pero no funciona. Entonces conseguimos abordar al Titan. Poniendo varios explosivos en su cuerpo. Una vez lejos de él detonamos la explosión. Y conseguimos mejorar al Astro Toilet. Quien con un martillo derriba al Titan. En eso llegan unos aliados. Y el Titan decide irse de la escena. Nos reencontramos con un aliado Skibidi. Y con el Tibiman. Quien nos apunta con un arma. Podemos ver a los Tibimans convertidos en piedra. Mientras huyen de lo que parece ser un orbe misterioso. El Tibiman nos apunta con un arma. Pero resulta que nos la da para luchar. Nos pide X18 a cambio. Pero no aceptamos dársela. En eso se transporta un Drillman a la escena. Pero cuando un cameraman se intenta acercar. Le ocurren cosas muy extrañas. El taladro nos revela su verdadera forma. Y comenzamos a tener alucinaciones. Justo antes de ser inducido de nuevo. Reaccionamos a tiempo. El Drillman saca sus extremidades. Pero afortunadamente el Astro Toilet Rojo aparece en la escena. El Drillman crea una enorme alucinación. Y mete a los Astro en ella. El Titan Speakerman aparece. Pero pronto nos damos cuenta que es una alucinación. El Drillman ataca al Astro. Pero el Juggernaut se defiende y rompe con la alucinación. En eso llega el Toilet Científico. E infecta a uno de los Astro Toilets. El Juggernaut combate contra el Científico. Y uno de sus disparos nos derriba. El Tibiman se teletransporta con el arma. Pero justo a tiempo, un Toilet impide que se vaya. Recuperamos X-18. Y nos damos cuenta de quién es el verdadero traidor. En eso llega el Jefe Toilet. Y le damos la energía necesaria para combatir. Pero nos damos cuenta del dispositivo que tiene el Tibiman. Es un control que invoca a los enemigos. El Tibiman es el culpable de todas esas pérdidas. Antes de deshacernos de él, lo forzamos a que nos muestre la ubicación de los Titanes. Mientras tanto, el Astro Toilet yace en el suelo. Antes de que se convierta, el Jefe Toilet lo elimina. El Tibiman nos teletransporta al sitio. Nos vamos del lugar. Pero el Juggernaut ve a alguien detrás de él. Es el Titán Clockman. Quien ha venido para ayudar a la batalla. El Tibiman nos trae al lugar. Una mina magnética. Donde entrar con metales es peligroso. Pero en realidad, se trata de trampas que han puesto para evitar la entrada. El Jefe Toilet entra para activar las trampas. Al entrar, podemos observar a los Titanes atrapados con imanes. El Tibiman los libera. Y comienzan a atacar a los Toilets. Hasta que el Jefe Toilet salva al Titán Tibiman de una roca. El traidor les explica. Pero los Titanes están enojados con él. Al llegar a su base, el Tibiman es interrogado por el Doctor de la Plaga. Reclamándole sobre el escondite de los Titanes. Finalmente, el Doctor de la Plaga convierte al traidor en uno de ellos. El Aliado Multiversal lucha contra el Speakerman infectado. Y usa su brazo biónico para disparar un rastreador. Podemos ver de nuevo el orbe misterioso en una visión. Un Aliado dispara un arma de energía que atrapa a los infectados. En eso, un zombie se acerca a él. Esquivando todos sus disparos. Los zombies salen de a montones por las puertas. El Aliado sale de la ventana y cae a la calle. El Toilet termina con un zombie de su especie. En eso llega el Titan Cameraman, quien pisa a los infectados. Y se dispone a atacar a los enemigos más grandes. Del otro lado, el Jefe Skibidi combate a los Toilets arácnidos. Una nave despega del edificio. La misión ha sido completada. El protagonista invoca entonces al zombie científico. Los Cameramans disparan entonces e inmovilizan al enemigo. El Jefe Toilet se dispone a disparar. Pero el científico usa sus bocinas para crear una onda expansiva. Que deja inconscientes a todos. El científico libera entonces sus armas. Y ataca al Titan Camara. El Jefe somete al enemigo. Pero este lo lanza contra el suelo. El Titan Camara consigue golpearlo. Mandándolo con el Jefe Toilet. Y de un puñetazo con el Titan TV Man. Quien usa su espada contra él. Y lo manda con el Skibidi para ser eliminado. El Cameraman es transportado a la base por error. En eso, ve una grabación del TV Man traidor. Quien explica las razones de su infiltración. Y nos habla de la ubicación de un núcleo. Este artefacto se encuentra en un lugar seguro. El Cameraman avanza por los pasillos infestados de zombies. Al salir, es golpeado por alguien. El TV Man zombificado. El protagonista llama al Titan Camara. Y pelea contra el infectado. Pero se da cuenta que su cuerpo entero está hecho de pequeños insectos voladores. Que se agrupan para golpearlo. En la ciudad, una cápsula sale del zombie científico. El Titan Camara recibe la señal de auxilio. A lo que el TV Man responde que él se encargará. En eso llega el Titan Clock Man. De vuelta a la acción, el Titan TV Man llega con el Camara. E intenta pisar al TV Man infectado. Este no solo se escabulle. Sino que toma su forma. Y manda a los insectos a atacarlo. El Titan TV Man responde con su núcleo. Y crea una serie de portales para poder atacarlo. Al desorientarlo, el TV Man llega por la espalda. Pero de nuevo los insectos se escapan. El Titan usa sus pantallas. Sin embargo, el zombie consigue escapar. De pronto es atravesado por un Toilet zombificado. Quien al parecer, consigue infectarlo. Sus últimas palabras son... Corre. Una nube de humo rodea al Titan TV Man. El Titan Camara y el G-Man Toilet llegan a la escena. Los dos se preparan para enfrentar al Titán infectado. El enemigo suelta un grito ensordecedor. G-Man Toilet se lanza contra él. Pero el TV Man lo golpea. Inmediatamente se voltea contra el Titan Camara y lo derriba. Pero antes de eliminarlo es detenido en el tiempo. El Titan Clock Man lo regresa y intenta desinfectarlo con sus poderes. En eso llega el Astro Toilet infectado. El aliado comienza a fallar. Sus poderes se pierden lo suficiente para soltar a los enemigos. El TV Man lo ataca, pero el Clock Man lo detiene. Sin embargo, el TV Man consigue cortar su brazo para escapar del Titán. El Titan Clock Man es detenido por el TV Man zombificado. Pero sirve de distracción para ser eliminado por el G-Man Toilet. Nuestro aliado va con el TV Man caído. Y le quita la USB con la ubicación que mencionó en la grabación. El Doctor de la Plaga observa el virus Snake. En eso se teletransporta al Titán TV Man. Esto es lo que dice el Doctor. Los Speakers toman la USB de nuestro protagonista y lo empujan hacia atrás. Dos Mechas llegan al lugar, pero son eliminados por el G-Man Toilet. El aliado es atrapado por los Speakers. Pero antes de ser atacado, el Titán Clock Man los detiene. Varios Speakers lo inmovilizan. Nuestro aliado consigue eliminar una bocina. Y el Titán se libera de su bloqueo. Pero antes de llegar a la llave, un pie impide su camino. Es el Titán Siren Man. Que de un golpe derriba al G-Man Toilet. Titán Clock Man lo detiene, pero su núcleo repele los poderes. El G-Man se reincorpora y lanza su núcleo contra él. Ambos pelean hasta utilizar la energía de sus núcleos. Nuestro aliado gana la batalla, pero comienza a comportarse de manera extraña. Al parecer el Siren Man lo infectó con algo. El Titán Cámara lo quita de su núcleo y comienza a derretir su brazo. Como puede, nuestro aliado lo inserta al núcleo del Titán Siren Man. Y su brazo se retrae. El enemigo toma el núcleo del Clock Man. Regenera sus brazos. El Titán Cámara ataca al enemigo. Y usa su mochila cohete para alejarlo de la batalla. Vemos que el Speak Man toma la USB del suelo. Lo perseguimos hasta derribarlo sobre un tren. Una vez en él varios Speakers van a su auxilio. Pero unos letreros derriban a los enemigos. El Doctor de la Plaga observa a lo lejos. Y manda al Drill Man infectado para obtener el USB. Otra mano conocida también observa el tren. Nuestro aliado consigue entrar al vagón antes de que sea tarde. El Speaker va a golpearlo, pero en eso descubren al Drill Man infectado. Ambos hacen una pequeña tregua para derrotarlo. Scorpion es el nombre del nuevo suero. El Doctor de la Plaga lo administra al científico. Mientras este alucina con G-Man. Tú me creaste, ahora tienes que eliminarme. En sus alucinaciones, él es quien lo inyecta. Este virus te hará perfecto. Le dice. Los aliados se preparan para eliminar al Drill Man infectado. Cuando este genera una alucinación dentro del tren. De pronto un ser extraño aparece en el vagón. Y se transforma en múltiples arañas. El aliado toma el cuchillo. Y se aproxima al Drill Man zombificado. Pero cuando por fin consigue eliminarlo. En realidad había terminado con el Speaker Man. Tomamos la USB azul. Pero antes de caer en otra alucinación. Algo golpea al tren. Es el Titán Drill Man. Quien piensa devorar el vagón con todo y pasajeros. Dejamos atrapado al enemigo. Pero este escapa dejando su pie en el asiento. Nosotros también conseguimos escapar. Afortunadamente, tenemos la llave y la ubicación de la base. Nos encontramos en camino a la base Atlantis. Cuando a lo lejos vemos una nave siendo detenida por los zombies. En eso, la nave se estrella contra la nuestra. Despertamos rodeados de cámaras zombificados. Y peleamos en contra de ellos hasta eliminarlos a todos. En eso llega el Titán Speaker Man y el Titán Drill Man versión 1. Nos disponemos a combatir contra ellos. Primero poniendo destapacaños en el brazo del Speaker Man. Luego en la boca del Drill Man. Engañamos al Speaker para dar un puñetazo al núcleo de su compañero. El Drill Man consigue golpear al protagonista. Quien activa la teletransportación. De pronto llega a una base misteriosa. Y cambia la llave por una falsa. El doctor de la plaga le quita la USB y la destruye. Pero el cámara consigue quitarle la máscara. No es posible. El doctor es un híbrido de cámara y humano. Este nos empuja a una silla. Y nos inyecta una sustancia. Estamos siendo infectados. Antes de ser infectados por completo, el caballero interrumpe en la sala. El doctor de la plaga lo ataca. Huye rápido, nos dice. El caballero combate contra el enemigo. Y este llama al TV Man infectado. Su puñetazo es desviado a su propio aliado. El doctor consigue escabullirse. Finalmente el doctor intenta drenar la energía de nuestro compañero. No pierdas la espada. Dice nuestro aliado antes de irse de la escena. Un viejo enemigo nos persigue. Pero abrimos una brecha en el tiempo y escapamos. El Speaker Man nos persigue por diferentes universos. Llegamos a un acantilado. Y el zombie parece caer. Pero de pronto. El zombie Speaker combate contra nosotros. Gracias a nuestra velocidad conseguimos esquivar sus ataques. El enemigo busca hacerse con el hacha. Nuestros explosivos no son rival para él. En eso le damos lo que quiere. Pero con una pequeña trampa. Conseguimos distraerlo. Pero al accionar el hacha esta no funciona al inicio. Finalmente conseguimos teletransportarnos. Pero experimentamos una ligera brecha dimensional. Dos naves se acercan a nosotros. Y nos transportan a la base submarina. Donde entregamos la USB a la Camera Woman. Conseguimos un par de coordenadas. Pero el Camera Man tenía un rastreador. El titán Siren Man se aproxima. En la base nos mejoran con un brazo robótico. Mientras que en la superficie. Un enemigo conocido se acerca a la base. Camera Man y Skividito y Lett se preparan para la batalla. Nos encontramos a un viejo amigo mientras abordamos nuestra nave. Los aliados tienen unidades especiales para atacar al Siren Man. Que pueden emerger del agua hacia la superficie. En eso el titán aparece. Disparamos con toda la potencia. Un Skividi avión de combate emerge del agua. Al igual que una tropa de kamikazes. El Siren Man no resulta herido. Y emite un pulso electromagnético que paraliza las armas. Elimina a los aliados. Pero el protagonista consigue eyectarse. En eso el Siren Man es golpeado por el jefe Toilet y el Juggernaut. Quienes luchan contra él. Pero el enemigo consigue quitar un brazo al Juggernaut. De pronto algo comienza a moverse en el agua. Es el titán Tidimán infectado. El Siren Man esquiva su ataque. El jefe Toilet se lleva al zombie. Mientras que el Juggernaut se lleva al Siren Man. Todos caen en un plano lejos del agua. Pero el jefe y el Siren Man caen junto con el zombie. El aliado entra en modo turbo. Transformándose para pelear contra el enemigo. El jefe Toilet combate contra los dos enemigos. El titán Siren Man y el Tidimán infectado. Al primero lo deja sin propulsores. El zombie lanza sus televisores que son rápidamente eliminados por el jefe. Siren Man separa el alma del Tidimán. Quien ve en lo que se ha convertido. Y suplica al jefe Toilet para que lo elimine. El G-Man paraliza al enemigo. Y combate contra el titán Siren Man. Con un puñetazo en el núcleo consigue derribarlo. Pero ambos enemigos se incorporan para atacarlo. El Juggernaut acude en su auxilio. Se lleva al Siren Man. Y el G-Man aprovecha para eliminar al Tidimán. Pero el Doctor de la Plaga activa la forma final del titán Tidimán. El jefe Toilet mira asombrado. Mientras los brazos del enemigo lo inmovilizan. El Juggernaut vuelve a su rescate. Pero el Tidimán se transporta detrás suyo. Y lo infecta. Furioso el G-Man activa su verdadera forma final. Después de la enorme carga de poder liberada. El jefe Toilet observa a su amigo petrificado. El aliado agotó todas sus fuerzas. El titán Tidimán infectado consigue escapar. Titán Siren Man se acerca peligrosamente. Pero el caballero lo transporta a otro lugar. Nos dice que X-18 está siendo usado incorrectamente. Si el jefe lo vuelve a usar. Terminará con él. Entregamos el hacha a nuestro aliado. El cual repara el arma. Y nos recomienda usar un robot. Un arma o un bastón. Un escuadrón de cámaras auxilia al jefe Toilet. Y nos transportamos a la base Skibidi. Donde caminamos por los proyectos sin terminar de los Toilets. Una alucinación se nos presenta. Y por poco golpeamos a nuestro compañero. En eso la Speaker Woman aparece. Antes de dispararle nos damos cuenta que no estamos solos. Son los parásitos Toilet infectados. Que convierten rápidamente a su ocupante en un zombie. Una colmena de ellos se acerca a nosotros. Al escapar nos topamos con uno de los robots de los Toilets. Y lanzamos el núcleo X-18. Esperemos que haya sido una buena decisión.